Ahora sí, arranca las competidoras, la partida es bastante pareja con la excepción de la número 3 Lady Greenness que se queda en los últimos lugares junto al 6, rápidamente Sugar Ball a tomar la punta, ataca a Alabao Estela, se acomoda en el segundo y la presiona, en el tercero viene apareciendo Dallonega, en el cuarto intenta meterse en la pelea por el centro, la número 3 Lady Greenness que se recupera junto al 4 True Hair, luego se viene quedando Tyler Singorby mientras que la yegua Magic 2 está en la última colocación, la pelea es dura entre Sugar Ball por dentro y por la parte externa, Alabao Estela está en cabeza a cabeza, en 22 exactos, en el tercero Dallonega, en el cuarto aparece Lady Greenness, en el quinto está la yegua True Hair, más atrás intenta meterse Tyler Singorby por la parte interna mientras que el 6 Magic 2 está última, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampart, por dentro Sugar Ball por la parte Alabao Estela, trata de pasarla, dominando el 5 Sugar Ball y desde el fondo intenta meterse en Tyler Singorby desde el quinto, dominando el 5 Sugar Ball la competencia, insiste Alabao Estela y viene volando, Tyler Singorby por la parte externa con Dallonega, Dallonega por fuera, la inmensa las va a liquidar, ganó Dallonega, segundo Sugar Ball, tercero Lobo Estela, cuarto para Tyler Singorby, hay fotografía, final de 3, creemos que ganó la yegua Dallonega.